Obispo Obispo Dios nos bendiga Yo quisiera pedir un gran favor Si en un minuto nos arrodillamos todos Los que pueden hacerlo Solo los que pueden hacerlo Esta es una oportunidad hermosa que tenemos Tenemos a Carabinero Usted en cualquier lugar se puede arrodillar Allá, en ese lugar ¿Por qué no nos arrodillamos? Solo un minuto Humillémonos delante del Señor Pidámosle que Dios tenga misericordia de Chile Y yo quiero invitar a todos a que nos arrodillemos Que le pidamos a Dios que la misericordia de Dios alcance A nuestra nación Todos por favor Perdona nuestros pecados Señor Porque contra ti solo hemos pecado Y hemos hecho lo malo delante de tus ojos Declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas Declaramos que tú eres el Señor ¡Gracias!